Tunden a Inés Gómez monta por atrevido video en Instagram, la conductora volvió a dar de qué hablar al narrar una aventura sobre ruedas, los famosos están expuestos a la crítica en las redes sociales a la más mínima equivocación o polémico comentario, debido que al ser figuras públicas son el ejemplo de miles de personas, claro está que nadie es perfecto, pero en esta ocasión le tocó a la bella conductora Inés Gómez Montt, quien compartió con sus fans una aventura sobre ruedas, en un video publicado en Instagram, la integrante de Cuéntamelo ya narró el momento en que un hombre desconocido la salvó del tráfico y pudo llegar a su llamado a tiempo, estoy buscando a este hombre que hoy me salvo, si alguien lo reconoce díganle que le debo una, pues la lateral estaba parada y no llegaba a mi llamado y antes de que me dijera algo, pues que me trepo a una moto para poder llegar a mi enlace, prosiguió con todo sea por no llegar tarde a trabajar, gracias alma piadosa por ayudarme jajajaja y no pensar que te iba a robar la moto, fue un trayecto muy corto pero seguro, lo que no se imaginó la famosa es que los cibernautas iban a hacer hincapié en que viajar a bordo de estos vehículos sin el casco podría resultar fatal, además de que es un acto de irresponsabilidad, de acuerdo con el reglamento de tránsito del distrito federal, viajar sin casco de seguridad podría equivaler a una multa de 1.398 pesos, en tanto que la unidad puede ser remitida al corralón, y que irresponsables son porque no traías casco ojalá te hubieran multado, debes usar el casco, de verdad hay que estar obsesionado con el celular y grabar todo para poder hacer eso, irresponsabilidad total, y más siendo figura pública, y sin casco que irresponsabilidad y tan guapa Inés fueron algunos de los mensajes que le fueron revirados, más que preocuparles el bienestar de la conductora, parece que el enojo fue que a muchas personas las hubieran multado, y ella se salió con la suya y no recibió ni una multa, y para colmo los sube a instagram en donde quedó al borde de la crítica, que como se dijo al principio del vídeo, al ser figuras públicas al más mínimo error se les van al cuello, tú qué opinas, los comentarios están abiertos.